La intensidad del huracán Lidia se dejó sentir en Valle de Banderas con lluvia y oleaje elevado en el área de playa. La conocida playa de Fiba presentó oleaje cercano a los 3 metros de altura, así como en la zona de bucerías. El ingreso del mar fue restringido por personal guardavidas que resguardó la zona y se hizo bandera negra de prohibido el paso. No obstante que se esperaba que los efectos se empezaran a sentir por la tarde noche, este mediodía del martes la lluvia se sintió en el municipio. De acuerdo al último reporte de las 15.30 horas, Lidia se encontraba a 130 kilómetros al sur suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 175 kilómetros de Puerto Vallarta con rachas de viento sostenidas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento al suroeste a 26 kilómetros por hora. Y ahora el fenómeno amenaza. De nueva cuenta Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias Israel Torres.